bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos brujería bastante impactante captada en cámara lo que verás simplemente no lo podrás creer comenzamos un hombre que trabaja en el panteón logró grabar una mujer realizando un impactante rito de magia negra vamos a ver lo que registro por qué tiene pelas negras señora usted ya no tiene velas negras usted que familiar de ese conjunto no lo puede poner las negras señora puede salir aquí por favor entonces allá la chica dice que va a poner velas blancas pero usted pone velas negras no no señora pero usted ya pone velas blancas trae velas negras su nombre señora su nombre no señora pero como trae velas negras usted acá como puede ver la señora no no da nombre y trae velas negras para la parte de atrás del cementerio no puede ser posible que hacer daño acá con nosotros cuidamos todo el cementerio un grupo de jóvenes se encuentran en el panteón dolores un trabajo de brujería bastante impresionante vamos a ver lo que registraron sí joder me esta joven me esta joven no me esta joven me esta joven Es horrible, ya salió la bachada, está podrido, tiene miel, no tiene la bolsa, no baboso, como quiere tiene la bolsa, no puede ocupar, tiene miel, supone la colmena de la diabetes, nada más hacerle así, y sácalo, ahí está la margen, de pollo, tiene un, parece ser un pinche grimorio, un grimorio atrás, ya lo viste, las patas de la cabra y la persona, vamos a ver el amarre, sí, son tres manos de pollo, es un muñeco, nada más desármelo, y está agarrando algo, pisa, pisa, sí, es un corazón, un corazón de pollo, es un corazón de pollo, y un monito voodoo, de, sácale toda la cinta, güey, de hecho todo esto es el muñeco, ya eso era todo, todo es el muñeco, no puedo romperlo, no puedo picarlo, no puedo hacerle nada más que desamarrarlo, se mamaron, güey, no, no, no lo piques, güey, no piques con eso, guácala, no voy a picarlo, lo voy a quitar nada más, en un pateón de Saltillo Coahuila, unos jóvenes captan otro trabajo bastante impactante, este es el documento, a ver, pues más, pues son puros trabajos de brujería, a ver, qué más hay, güey, no mames, güey, está el cuerpo ahí, ahí se ve la pierna, entonces es cierto que los ponen en los pies del muerto, cuidado con este, cuidado, está suelto esta, lo sé, y te fijas que no hay ni cruz, ni nombre, ah, sí, aquí te ve, aquí te ve, aquí te ve, Catarina Guzmán, pobre señor, mi familia, está una familia aquí, se ve un, como un traje azul, y la rodilla, se siente más frío aquí, serán puros amarres, me imagino que sí, son muy antiguas, o no sé, y todavía se ven con carne, hay que abrirlos, vamos a abrirlos en el piso, a verlo, este ya es viejo, sí, bueno, vamos a ver qué traen estos, hombre, este ya es bien viejo, trae fotografía, quiebrelo, pero, nomás donde lo vi, mira, alfileres, por todos lados, y ya no se ve la foto, bueno, este sí es viejo, a ver el otro este, es grande, esos son frascos grandes, mira el chiquito, a ver qué está, ese, también ya está viejo, también es la misma noción, habrá sido, quiebrelo, sí, es de la misma persona, es mujer, verdad, sí, Alba Moreno, García, y se ve joven, nunca saldrás, de no sé qué, es increíble como la gente hace este tipo de tonterías, la fuerza muchas veces que le des a este tipo de trabajo es como te afecta, pero si te ataranta, te duele la cabeza, andas todo cansado, sí, nos ha pasado, pero como quieras, yo siento que es una misma persona que ha hecho este tipo de trabajo, ese es distinto, oye, esos son los mismos trabajos que sacamos la vez pasada, ay dios mío, esa es la misma persona, no? sí, es la misma brujita que ha hecho, ese sí, cinta negra, ay no, este trae bien feo, trae algo bien feo, ya nada más donde la estoy moviendo, quiebralo, no te la quiebres, ten cuidado, está bien clavada en las piernas, ah no chingues, hasta con una vela, murada, debe ser algo de la santa muerte, ay dios, excremento, excremento? no pues así déjalo, sí, mejor no le muevo, un grupo de investigadores paranormales deciden hacer una limpieza en un panteón, para ayudar a una persona que tiene un trabajo de brujería, vamos a ver lo que realiza, este frasco que estamos ahorita rescatando de esta tumba, parece tener la silueta de la santa muerte, se ve por aquí una imagen como que la pegaron por dentro, y hasta no abrirlo no nos vamos a dar cuenta que tipo de trabajo es, si es una fotografía pegada en la parte del frasco, si de pedazo verdad? ajá, si, y tiene bastante, aquí es un pedazo ya, ya desgratándose de la fotografía, y tiene poco, este trabajo tiene poco que lo hicieron, y eso es muerte? posiblemente si, esa es un placer a una persona, y en este ataúd que encontramos ahorita, en el interior de esta tumba, nos indica que esta persona está plaseada, este es un trabajo para que la persona muera muy pronto, para que tenga enfermedades difíciles, encontramos primero este muñeco, junto con el ataúd, metido en el mismo trabajo, y me supongo yo que es para la misma persona, en este caso, este muñeco está elaborado a mano, es hecho con parafina, de algún tipo de violación que le hicieron, tiene un alfiler central, en la mera frente, donde va el tercer ojo de la vida, vamos a ver si lo, vamos a extraer, ahí está, tal vez para que no pueda entender, y este, moño negro que tiene alrededor del cuello, vamos a cortarlo, que es el símbolo de que esta persona pues, debe de morir, ahorcada, o asfixiada, o con falta de aire, tiene uno para impotencia, en el centro del muño, en el estómago, y tiene otro, en la parte donde irían los testículos, aquí está, este tipo de trabajos, generalmente son hechos, para que la persona, muera rápido, o tenga un final muy desastroso, está elaborado, está como ustedes pueden ver, tallada, la parafina inclusive, con mucho cuidado, en este lugar, acostado a tierra de otro panteón, donde fue hecha la violación, estos trabajos son muy raros, no son comunes, que sean encontrados, en este tipo de cemeterios, son muy bien elaborados, y son, trabajos hechos por personas, que realmente conocen, el oficio de la violencia. Bien, como pueden ver ustedes, este tipo de, trabajos que hemos encontrado, en este panteón, generalmente, son, amarres, para perjudicar a alguien, hemos visto en esta, investigación especial, en este panteón, la mayoría son para dañar, sobre todo el del ataúd, el ataúd es para plasear a una persona, para que esa persona, en corto tiempo muera, se enferme, gravemente, y fallezca, hay otros que los hacen para, hacer que la gente se empobrezca, si tiene dinero, pues que lo vaya mal, que pierda sus negocios, y todo lo demás, al hacer nosotros, esta operación, de, desenterrarlos, pues rompemos el maleficio, y se regresa, a la persona que lo pagó, y a la persona que lo hizo, porque, toco con mis manos, los trabajos, y los rompo, porque simple y sencillamente, algo tiene que absorber, esa energía negativa, para poderla regresar, lo que hago con esto, es sentir, que tipo de energía es, para quien va dirigido, y eso lo absorbo, en mi persona, y luego al limpiarme, y yo al curarme, esa energía se desprende, y va y regresa, la persona que lo hizo, soy Javier Ochoa, del equipo de contacto místico. Un equipo de investigación, que realizaba recorridos, en un panteón, encontraron una brujería, hacia un pequeño bebé, algo, sin duda, bastante indignante, vamos a verlo. Efraín, si nos estás viendo, ayúdanos, ¿este símbolo que era? Ese es de muerte. ¿O será porque hice muerto? No, por lo negro. ¿Del niño? Si te fijas, el otro muñeco, tenía rojo. Amarrado, de verdad. Está amarrado. Dice Caleb, tiene símbolo de la iglesia, de aceptado. Listo negro. De muerte, ¿no? Muerte. O sea, el niño está amarrado, o sea loco. Y listo negro. ¿Qué tienen alfiler ahí, o qué es? Sí. No. Es de color verde. No, no quiero que la veas, por favor. Sí, ábrelo. A ver, espera. ¿Me vas a estar, yo que me lanzaste? No, no. ¿Con qué la cortaron? Por favor, por aquí. No manches. No manches. No manches. Ayúdenos a tomar capturas. ¿Y si lo estás tomando? Sí. Que tiene adentro. Ay, déjame tocarlo. Se ven como verduras. Trae algo verde. No, otra vez la misma chingadera. Mestruación. Mestruación. Ay, no. Ay, no. No puede ser. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé. Pensé que era lechuga. Mira, es como una nota. Es una nota. Ya no tiene nada más grande. Sí. Cacahuates. Cacahuates. No. Qué perro asco. Hay algo aquí. Ya lo pude sacar. Que su bebé. Nazca malo. Ella me quita a mi marido. Y yo a su bebé. Seres de oscuridad destruyan. El vientre de Diana. Ay, no. Y que él regrese. Como perro a mi lado. Dejo mi sangre. Como nuestra. Como muestra. Como muestra de pacto con el oscuro. Muerte. Que se va directo para una mujer embarazada. Pues sí. O sea que quiere. Destruir al bebé. Pues quiere matar al bebé. Con la brujería. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video. Suscribirse a nuestro canal. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes. Su servidor y amigo. Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Música. 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 Música.